Con los planes todo, todito, quintuplica y taquilla con data ilimitada desde 5 palitos, más móvil. Bienvenidos a otro break novelero y toca actualización de las novelas turcas que estamos viendo en este momento, especialmente Doctor Milagro. ¿Cómo va eso? Ay señores, esto se puso bueno. Bueno, después de ya de la muerte de Kibilgin, la niña quedó en el aire. La bebé, ahora es mía. Nuestra. Resulta que la Belis no le da ese amor maternal, no tiene ese feeling y que es la hermanita, es la hermana, es su hermanita. Yo me voy a hacer cargo de lo que le pasará a esa niña. Quiera o no, la cosa es que ella decide que la chiquilla se tiene que ir para un orfanato. Bien, veo que tiene mucha experiencia. Obviamente, el Doctor Ferman, que es su novio, viene y dice, no, yo no puedo creer que tú vas a hacer eso y le monta, usted sabe, la indiferencia, yo no quiero saber de ti. A partir de hoy, tú te harás cargo. No sé cómo mirarte a los ojos, pero es que ella no tiene ese sentimiento materno. Encantada de conocerte, soy Belis. Conclusión, después de muchas cosas que pasan, Belis recibe a la niña y acepta cuidarla y ser su mamá. Y Ferman resulta que acepta ser su papá. La niña más linda del mundo. ¿Qué cosa más bella? El tipo le dice que somos padres, Belis, somos padres, tenemos una hija y es hermosísima hija. Otra cosa que ha pasado en Doctor Milagro es la llegada de la hija del Doctor Adil. La gran vida que tienes aquí. Es un desperdicio. Nadie sabía que tenía una hija. Él hablaba como si la hija se hubiera muerto. Yo siempre decía que él hablaba de alguien, pero se murió. No, resulta que la hija del Doctor Adil, que también es doctora, regresa. La llaman porque el Doctor Adil resulta que tiene un tumor cerebral. Entonces. Para eso tiene a su hija. Lo que pasa aquí es que la mandan a llamar porque necesitan autorización para hacerle la operación. Pero adivinen ella es que no. Ay, lo siento. Él no quería nada conmigo. Él me abandonó. Jamás fuiste a verme. Me mentiste descaradamente. Y ahora, si él dijo que no quería que lo operaran, pues yo voy a aceptar lo que él diga y no lo van a operar. Obviamente viene Ali con todo asunto. Entonces es que Ali tiene una labia. Ali se mete en la cabeza de la gente y los convence. Y sabe los sentimientos de la gente. Usted no vive en Estambul, ¿verdad? Ah, entonces él de una vez supo lo que necesitaba la hija del Doctor Adil, Ferda, para entonces convencerla. ¿No será que está celosa de mí? Ya sacaron a Dalma, ¿cómo se llamaba la mala? Ya ni me acuerdo cómo se llamaba, la rabia que le tenía. Ya sacaron a la otra mala, a la otra doctora que era mala, también la sacaron. Pero te entiendo, en tu lugar estaría igual. Los turcos no pierden tiempo para sacar a los personajes. Y más, si la gente empieza a incitar, dice que no, no nos gusta, nos cae mal, nos cae mal, nos cae mal. Sáquenla porque eso no nos gusta. Hay que complacer al público. Así es. Perfecto. Pero vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo que ustedes sí saben y que les voy a ir adelantando desde ya a ustedes, señores, es que no vamos a tener un final bonito con el Doctor Adil. Y estamos ya, desde ahora usted vaya preparándose para esa escena. No digas eso. Esa escena va a ser, mire, usted no va a necesitar un pañuelito, va a necesitar toallas. Y bueno, lo que vamos a ver también es cómo va ese noviazgo entre Ali y Nasli. Ya hemos visto que tuvieron una fiesta en casa. Ya hemos visto declaraciones de Ali diciéndole, yo te quiero. Vamos poco a poco. Conmigo va a ser todo lento. ¿Qué quieres decir con eso, Ali? ¿Qué más podría querer? También otra de las cosas que puede pasar más adelante, además les cuento así por encimita, es que la relación entre Ferman y Vélez también se va a ver afectada en algún momento. Así es que esperemos que no terminen para siempre, pero también va a haber una ruptura por ahí que yo sé que no les va a gustar. ¿Por qué piensas eso? Para dejarlos picados de lo que viene y esperen el próximo resumen que les voy a dar otras cositas también adelantaditas, spoilercitos, para que usted quede picado en Doctor Milagro. No se lo pierda, ya se sabe, por Telemetro. ¡Nos vemos!